Jala una silla, siéntate a un lado aquí Mira las plantas, como reaniman la vista alrededor Jala una silla, siéntate a un lado aquí Donde pegue el sol Mira las plantas, como reaniman la vista alrededor Parece mentira Los pájaros vuelan hasta mi balcón Mira los niños, juegan con globos de cualquier color Mira la gente, compra helados de cualquier sabor Parece mentira Que haya tanta vida En este lugar que felicita Parece mentira Que entre tanta gente En esta ciudad No tenga a nadie Con quien compartir La vista desde mi casa Este sábado Al mediodía Al mediodía La vista desde mi casa No tenga a nadie La vista desde mi casa Mira las plantas, como reaniman la vista No tenga que tener No tenga que tener La vista desde mi casa Mira las plantas, como reaniman la vista Mira las plantas, como reaniman la vista Mira las plantas, como reaniman la vista Vamos a haber Bienvenidos a Los Angeles International Airensible Por favor, por favor permanecer.